Hola, soy Estefany y te doy la bienvenida a esta nueva emisión de Juegos en Línea ETV. En este capítulo hablaremos acerca de la nueva consola portátil de PlayStation. También te presentaré una reseña del juego más esperado de este año para Xbox 360 y trucos oficiales para Grand Theft Auto 4, Episodios Liberty City. Todo está aquí en Juegos en Línea ETV. Bienvenidos. Si eres un amante de las consolas portátiles, esta noticia es para ti. El pasado mes de enero Sony anunció en Tokio la que será la competencia del Nintendo 3DS, la provisionalmente llamada PlayStation NGP. Bien, aquí en Juegos en Línea te tenemos un análisis de esta espectacular consola. PlayStation NGP tiene un procesador central ARM Cortex A9 con 4 núcleos, un procesador gráfico de Imagination Technologies, una pantalla táctil OLED de 5 pulgadas y tiene una resolución de 960 x 544 píxeles. Tiene un par de sticks analógicos y un pad de control táctil en la parte trasera. La consola incluye cámara frontal y trasera, micrófono, Bluetooth, Wi-Fi, GPS y hasta 3G, por lo que sus usuarios no se despegarán de Internet. Además, han creado un sistema llamado Live Area, que será una red social propia de juegos. Tendrás la posibilidad de acceder a la información de los juegos que posee gente cercana a ti y podrás jugar con ellos a través de los servicios de geolocalización. NGP estará disponible en el mercado para finales del presente año. Es el título más esperado por los usuarios hardcore de Xbox 360, la continuación de la guerra entre humanos y locos. Estoy hablando de Gears of War 3, la tercera entrega de esta espectacular saga que estará disponible en el mercado el 20 de septiembre de este año. Conservará la característica de 4 jugadores en el modo cooperativo y tendrá la inclusión de 3 personajes femeninos. Algunos de los nuevos movimientos que traerá este título serán la habilidad de intercambiar armas entre escuadrones y noquear a otros enemigos mientras coincide con otra cobertura. Respecto a las nuevas armas que podrás encontrar en el juego, se encuentra la granada incendiaria y la one-shot, que como su nombre lo indica, aniquila a los enemigos con un solo disparo. En cuanto al modo multijugador, se incluye un nuevo modo llamado modo bestia, en el que el jugador atacará a los miembros de la CGO mientras es un locos. Los apasionados por esta gran saga tendrán la posibilidad de jugar la beta multijugador que saldrá el 18 de abril en exclusiva solo para los jugadores que hayan comprado la Epic Edition de Bulletstorm y a partir del 25 de abril para todos los usuarios que dispongan de un pase online para esta beta. En Juegos en Línea estamos disputando las rondas finales de dos torneos, Motocillista Extremo y Monkey Shooter. Si eres uno de los clasificados, no te relajes, practica y demuestra que tienes las habilidades para ser el ganador. Juegos en Línea Si eres fanático a los juegos sandbox, pon mucha atención a estos trucos del sensacional juego Grand Theft Auto 4 Episodios de Liberty City. Durante el juego, presiona la flecha hacia arriba para seleccionar el teléfono. Presiona nuevamente la flecha hacia arriba para acceder al teclado. Ahora puedes introducir los siguientes códigos. 482 Obtendrás salud, armadura y munición. 267 Eliminarás tu nivel de búsqueda. 625 Conseguirás una moto NGR 900. 938 Aparecerá una lancha JetMax. 359 Y tendrás un helicóptero Annihilator a tu disposición. Recuerda que todos los códigos deben terminar en 555-0100. Juegos en Línea Llegamos al final de nuestro videoblog. Juegos en Línea Pero desde ya te invitamos a nuestra próxima misión. Recuerda dejarme tus comentarios en los foros y visitar nuestro portal www.etv.net.co El mejor entretenimiento en un solo sitio. Chao.